Durante mi niñez yo creo que algunos de ustedes también disfrutaron de una serie de episodios que presentaba la XCW en su horario estelar. Las actuaciones de El Panzón, Panseco y su cuadro de actores. También, ya al final le pusieron un título, Corazón Diario de un Hombre. Hace 13 años que murió este hombre cómico mexicano Arturo Manrique Elizondo, El Panzón, Panseco y tuvo actuaciones en cine y pues otras actividades, creo que era ingeniero y tenía la afición del modelaje de esos aviones y barcos, miniatura. Pero su principal éxito estuvo como actor en algunas películas, pero sin relevancia. Su principal mérito es que se atestaba el estudio cuando presentaba sus programas, a pesar de que lo que veías era, yo lo vi y me desilusioné, ¿no? Porque mientras lo escuchabas por radio, los efectos de sonido, las actuaciones, los magníficos actores que le acompañaban, te llegaban al corazón con un mundo maravilloso de comicidad. Sí, y tú los ves y son personas paradas ante un micrófono con un script en la mano. Pero en la imaginación, tú te imaginas que llegaba a la casa y la mujer era Rita Rey, la sirvienta era esta domitila, ¿no? Lucila de Córdoba. De Córdoba, creo, sí. Sí, sí. Ay, qué señor tan sangrón, le decía. Ahí, ahí, ¿te acuerdas el papel que hacía Sube Pelayo, Sube, antes de ser famoso? A Cono era don Félix Amargo, tarjeta caballero y un montón de oficios, sí. Carrasco. Rellenar puercos y qué sé qué. El monje loco, el ojonjazo. Sí, sí, Pedro Daguillón. Daguillón también. Pues en 71 muere Arturo Manrique, el panzón. No, este es más de 13 años, tiene ya, va para 50 y... 51. 51 años. Ah, sí. Señorita, permítame. Sí, se me hizo muy... No, como 31. 31. 39. No, 39. Válgame. Sí, ¿no? Siguen haciendo cuentas. Yo lo vi en una de publicidad, porque salía anunciando los relojes, jaste, y entonces estaba sentado en su sillón y volteaba y, ¿qué, qué hago? Matando el tiempo. Y sacaba una pistola y ¡paz! Le daba el reloj. Y luego decía, no, no, eso es broma. Yo necesito llegar a tiempo por mi trabajo y uso jaste. Y le pegaba el reloj y decía que no tenía corona y no sé qué, ¿no? Salía en varios anuncios, en muchos anuncios, en una de Publivos. No, lo que pasa es que yo me equivoqué. Hizo pareja con Ramiro Gamboa durante 13 años. Muere en 71. Y después lo llevaron a la televisión. Fíjate que con él pasa lo que con otros personajes muy importantes en la radio. Se los llevan a la imagen y fracasan. Pero fracasan. Era el guiato del Prado. No, no, no. Tenía una serie donde presentaba un sketch completo. A ver, aquí la tienen, dicen, en producción, ¿no? ¿O sí? ¿Es otro? Ah, bueno. El caso es que lo vamos a escuchar aquí. Por favor. ¿Es usted el famoso panseco? Sí, muerte. En mi caso lo admiran mucho. ¿De veras? Sí. Mi mamá siempre lo pone de ejemplo a todos mis hermanos los chiquitos. Bueno, ya mucho. Sí, les dice, si no estudias, vas a terminar como panseco. Bueno, este, eso, no más eso. ¿Qué pasa, galán? ¿Por qué tan bocabajeado? Estoy agüitado. Pero, 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 ¿qué pasa? Todas las mañanas veo manchas. Cuando abro los ojos veo manchas. Puras manchas. ¿Qué no verás muchas cuentas en la tintorería? Manchas todo el día, manchas, manchas. ¿Y no ves un oculista? No, veo manchas, nada más. Manchas. Mira, yo tengo una receta fabulosa para las manchas. ¿Cuál, Arturo? Es el baño tricolor. ¿Cómo es el baño? Mira, te metes al baño. Si sales rojo, es que el agua está muy caliente. Si sales verde, es que el agua está muy fría. Y si sales blanco... ¿Qué? Es que necesitabas un baño. Oh, ay, bueno, usted es la que no hace burla de mí y se ha portado muy bien conmigo porque le caigo bien a algo. ¿Eh? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estoy muy acostumbrada. ¿Acostumbrada a qué? Es que aparte de cantar, trabajo en una fábrica de pelotas. Bueno, pues, aquí lo recordamos brevemente.